Vamos a hablar de la Defensoría del Pueblo, que considera como un exceso la prisión preventiva dictada a los esposos chilenos que tuvieron hijos bajo el sistema de un vientre de alquiler. Ambos son señalados por la Fiscalía por el delito de trata de personas. Los ciudadanos chilenos acusados de trata de menores por intentar sacar del Perú a sus hijos concebidos mediante un vientre de alquiler fueron enviados a prisión. Rosario Los Ángeles Madueño Atalaya fue conducida al penal de Ancón número 2. En cambio, su pareja, Jorge Arnaldo Tobar Pérez, fue derivado al penal del Callao. Ambos cumplían prisión preventiva de 12 meses por orden del tercer juzgado de investigación preparatoria del Callao. Para la Defensoría del Pueblo, esta medida es un exceso porque aquí no hay delito de trata de personas. Porque el delito de trata se sanciona a la venta de niños. Y los indicios que se tienen hasta el momento arrojarían de que no se trata de una venta de niños. En el vientre de alquiler solo había material genético del padre chileno. El Perú solo reconoce como madre a la persona que da luz, nada más. No hay otro supuesto para reconocer la maternidad. Ya. Y en este caso... La señora no dio luz. Sin embargo, en el RENIEC, los niños fueron inscritos como si ambos ciudadanos chilenos fueran sus padres biológicos. He ahí el problema, explicó el adjunto para los derechos humanos de la Defensoría del Pueblo, Percy Castillo. No tiene carga genética de ella. Ya. No. Es un óvulo donado. Ya. No es su óvulo. No es el óvulo de la señora. No. El óvulo ha sido donado, pero tiene la carga genética del padre. Sí. Para la Defensoría, los ciudadanos chilenos deberían seguir su proceso en libertad. El doctor Percy Castillo agregó que ambos tendrán que llevar un proceso judicial largo para que se les dé la paternidad de los bebés. Pero hay jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema que reconocen esa posibilidad previo al procedimiento judicial. Para que al final ellos puedan ser reconocidos como los padres de estos niños. Mientras ambos ciudadanos chilenos fueron conducidos a distintos penales de la capital, los bebés estarán cuidados en un albergue de Linavif. Gracias. 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 Gracias.